Espero Gizarro, Muay y Botsito estén en su casa, porque esto ya se está poniendo feo, no veo gente que no esté infectada. Chicos, están ahí. Hay muertos caminando por todos lados. Voy a entrar, tal vez Botsito ya se volvió zombie. No hay nadie, espero que estén vivos. Iré a buscar más sobrevivientes, ojalá me encuentre a más chicas jajajas. Iré a buscar algo donde moverme porque caminando nunca llegaré. Estas cosas están duro de matar, me quedaré sin municiones rápido. Con esto llegaré a mi destino, creo que ya sé para dónde se fueron los chicos. Unos momentos después. Valió madres, ahora como salgo de aquí sin gasolina. Me ayudas a llegar a mi meta, sígueme, deja tu like, comparte, otros y cancelar, muchas gracias.